¡Jajajaja! Conchito Conchito Ponlo mejor A la licie La mascula Ponlo 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Como si tuvieran... Como si tuvieran... Como si tuvieran que la... Una calle en uno de ellos. Bueno, esto tiene... Esto es de Manels... Tienes... Tienes tres pisos esto. Oh... 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 Ahí está... Aquí está la dispensador para poner los... los diferentes sabores... Ahí está... Ahí está... Sí lo puede coger ahí y combinarlo. Sí puede combinarlo con todo. que no coje que no coje la esta mete la persona se puede mezclar pregúntale a la chica bueno aquí tenemos estas artesanías que son bolsos hechos con material reciclable es una artesanía invierte en 8 de cada 30 horas a la semana transformando basura industrial en esto esta a reventar de gente a ver si podemos si podemos transitar el agua espanta mucho a la gente podemos ver estos patos asados pato a la mandarín se llama pato a la mandarín porque es de la república popular china es de la gente también está preparando para ira de marcha no para ira de marcha no es de la que es la idea de la gente se va se va ahuyentando un poco Así nosotros no lo entendemos ni Dios con chino mandarín Huele a una mezcla de chicharro Huele como a pato al horno Bueno, se mezclan todos estos sabores y olores Para hacer el tipo de la comida oriental Como esos wok así, llenos de verduras Dicada de cerdo al horno Con infinidad de plato Ustedes ya están borrachas tan temprano? No saben ni dónde son vecinas Pero ya están temprano a las 10 de la noche? Y no hay un chico ahora por allá que nos retambalea Y aquí están haciendo cola para entrar a los restaurantes Son tan buenos que tienen su clientela fidelizada Y clientela fiel ¿Qué es el crispy pork? El crispy pork es como el chicharrón Como el chicharrón de los colombianos Ya empieza la noche, está lloviendo copiosamente La gente se mete a la discoteca rápidamente Para acuarecerse un poco del primax gray Tá listo El peo pork es como el chicharrón Columbus Visita Michalak ¡Gracias! 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 ¡Gracias!